Nos vamos en vivo a la Cámara Argentina de la Construcción. El Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está presentando las obras tras el acuerdo con China. ...se puso el gas del sur argentino en la ciudad de Buenos Aires y que ayer en el año 2014, es decir, casi 60 años después, 57 años después, se había puesto el primer gasoducto troncal en el noreste argentino. No podemos contar con gasoducto troncal, el gasoducto que va a Uruguayana y que genera energía para Brasil con gas argentino, porque esa es una venta que no es estratégica para la Argentina. Si bien el gas allí se paga lo que vale, tenemos que pensar en el quinto del Producto Bruto Interno que durante 14 años le cedimos a la Hermana República de Chile, un 20% del Producto Bruto chileno fue cedido en función de exportaciones de gas que se vendía a 2 dólares en la frontera y se comercializaba la misma empresa en la ciudad de Santiago o una empresa parecida. Era lo mismo a 29 dólares el millón de 21. O sea, casi 12 veces más y nosotros los argentinos veíamos entrar 12 veces menos del valor final. Cuando yo planteé eso en Santiago, se acuerdan de la crisis con Chile, pero el día que yo dije eso en Santiago se terminó la discusión. Y bueno, estas son las verdades que hay que ir diciendo... Allí estaba el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, luego del encuentro con la UIA y el Gobierno Nacional. En este caso se ha reunido con la CAC, la Cámara Argentina de la Construcción, por el mismo tema. Segundos para las 2 de la tarde en todo el país. Nos vamos. Que la pasen bien. Hasta mañana una tarde de calor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que a cuidarse y hasta mañana. Chao.